Saludos amantes del espectáculo. Hoy les traigo un video explosiva y cargada de detalles sobre las recientes controversias en torno a la participación de Milet Figueroa en Bailando 2023 y su relación con el presentador argentino Marcelo Tinelli. Prepárense para una inmersión profunda en este intrigante tema. Antes de comenzar, si aún no están suscritos a nuestro canal, les invitamos a hacerlo ahora mismo y no olviden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros videos sobre Farándula. Empezamos con un verdadero bombazo. Marisa Bali, expareja de Marcelo Tinelli, arremete contra Milet Figueroa por sus coqueteos con el presentador. La bailarina y panelista argentina de LAM sin duda no dudó en calificar el comportamiento de la peruana como asqueroso. Marisa no oculta su molestia y nos cuenta cómo Milet se comportó con el director argentino en el programa pasado, una perspectiva realmente intrigante. No tenés nada con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí quedó. Hay algo pendiente ahí. No, no es que me moleste por mí, me molesta ya tanto, ya es como asqueroso. ¿Tanto qué? Pero para, arrancó él, cuando la vio le dijo estoy muerta en un mosto. Hoy decíle, hoy decíle. Sin embargo vos dijiste que a vos te gustaba que la llevara al asado. Yo le invité a un asado con Milet, no te ofenda. Pero Marisa, ¿lo ves? ¿Te molesta a él? O sea, ¿lo ves un poco, no quiero decir la palabra, perdón, un poco verde, claro, un poco verde. Viejo verde. Yo soy sincera con lo que me pasa. Lo de ayer me pareció un desborde. Pero eso es un show. ¿Se sarpó? Ay, eso es un show. No, para mí quedó un poco patético. ¿Verdolaga, decís vos? Incluso, Marisa negó que su comentario sea por sentir celos por su expareja Marcelo Tinelli. Ella entregada, hablándole acá, a cinco, se encenca. ¿Perdón, sos verdad? No, ¿por qué entregada? Le quiero preguntar a nuestro polino. Esos son más celos. De a una, chicas. ¿La producción? ¿La pueden callar, por favor? Está celosa. No, estoy diciendo que... De a una. Como se recuerda, este martes 12 de septiembre, Milet Figueroa apareció por primera vez en el reality de baile Bailando 2023, marcando así su debut en la televisión argentina. La modelo peruana no perdió la oportunidad de coquetear con Marcelo Tinelli, conductor del espacio. Bienvenida a la Argentina, Milet. ¡Ah, bienvenida! Dios, pero estoy feliz de estar aquí, agradecida por la oportunidad. Realmente el corazón me late a mil. A todos nos late, a mí también me late. Te vi entrar y te digo, yo no sé, si me toman las pulsaciones debe de ser 150, no sé, en ese momento. Porque sea cuando te vi en la foto, ¿qué me pasó? Te voy a decir ahora. ¿Cómo? Es hermosa, sí, perfecto. Acá está tu mamá, la que yo dije que era mi suegra. Acto seguido, Milet Figueroa agradeció el cariño del público peruano y resaltó que se encuentra libre de compromisos. Soltera, casada, ¿qué onda? Solterísima. Tú estás soltero y puedes... Likear. Hacer casting, ¿no? Hacer casting. Estás soltero también, ¿no? Sí, estoy soltero. Pero aquí no termina la historia. La cantante Coqui Ramírez, también vinculada sentimentalmente con Marcelo Tinelli en el pasado, tiene una perspectiva diferente. A diferencia de Marisa, ella ve con buenos ojos el debut de Milet en Bailando 2023. Coqui nos revela detalles de su propia experiencia y cómo percibe la situación. Celos, gracias a Marcelo. Ya está bien, Marcelo está soltero, yo también. Esto es un show. Yo la verdad, tengo que decir que la única que se me acercó en la foto a saludar fue Milet. Y me dijo, hola Coqui. Te estaba estudiando. Porque además he cantado muchas veces allá. He cantado allá, hemos hecho mucha gira con Alberto Plaza. Así que estaría bueno hacer un show en Lima y que ella me presente, porque ella es la figura. Así que hay que facturar, chico. Coqui, querida... Y sí me sangraron los tímpanos, porque no cante. Sin embargo, desaprobó que Milet Figueroa haya llevado a su madre a la pista de Bailando 2023. Yo particularmente no traería ni loca. Marcelo sabe, la alemana, la pista no viene ni loca. A mí me da vergüenza ajena ver a los padres así como, no sé, me da como coger. Ah, no te gustan. Como Janina. Mi mamá no le gusta. Janina. Estaban ayer viendo a Lola, te diré un vergüenza. A mí me apoya mi familia. Pero no les gusta la cámara. Y ahora, llegamos a uno de los momentos más jugosos de este video. La presentadora argentina Pamela David plantea una teoría explosiva sobre Milet y Marcelo Tinelli. Pamela sugiere que hubo una relación íntima entre ambos, debido a la tensión palpable durante su acercamiento en el programa. ¿Será cierto? Una teoría que da mucho de qué hablar. Yo me estaba tentando en besarla. Mira, claro, ¿qué fue? Se mantuvo, no me dio el beso. Debe vestir. No se lo dio al aire. Se mantuvo. Pero no se lo dio. ¿Para mí hubo sexo? No. No, váme. Vamos. Está por el segundo año posible. Pará, ya hubo o va a haber. O hubo después de ese. Después, de esa previa. ¿Cómo se llega a la casa después de esa previa? Sin embargo, Julieta Navarro aseguró que el presentador argentino parece estar interesado en seducir a Zaira Nara. Incluso mencionó que Tinelli le dio me gusta a algunas de sus publicaciones. Yo siento que Marcelo está como con una vibra interesante, porque también sentí como unos celos de Zaira. Sí. Ah, mira. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo algo? ¿Pero vos qué querés decir? Sí. Ay, Dios. ¿Vos qué querés decirle? ¿Cómo es la Zaira? Yo siento que Zaira le hace escenas de seducir. Marcelo y Zaira. Sí. Por supuesto, Milet Figueroa no se quedó callada ante los comentarios y preguntas sobre su relación con Marcelo Tinelli. La modelo peruana enfatizó que en su llegada a Argentina no tenía la intención de aprovecharse del presentador ni buscar notoriedad a través de un supuesto romance. Nos revela su enfoque en el baile y su deseo de representar a su país de la mejor manera posible. Milet Figueroa fue abordada por un reportero del medio gaucho de América TV, quien le consultó cómo se sentía al ser parte del juego de seducción de Marcelo Tinelli y si le correspondía. Te quiero preguntar por tu relación con Marcelo. Esa seducción, esa seducción. Por ahora la relación es una relación de seducción. La ex chica Reality contestó a la pregunta del hombre de prensa y aclaró que en este momento estaba enfocada en hacer una buena performance en la competencia y no iniciar un romance. Me da una bienvenida como una persona muy caballerosa y lo acepto así, lo tomo así. El reportero le consultó a la modelo si no se veía como una mujer atractiva, con quien Tinelli quiere tener un acercamiento más íntimo. Que lo siente la gente de atrás de sus casas. De repente puede sentir alguna conexión, pues es bonito, ¿no? Eso también, si lo siente, que es lindo también. ¿Vos estás soltera? Yo estoy soltera. Aseguró que para ella lo más importante es su baile y no quiere que la gente piense que solo ha venido a relacionarse con Marcelo Tinelli. Bueno, pero igual yo estoy recontra enfocada en el baile, no quiero distraerme para nada. Realmente quiero que se enfoquen en mi baile porque imagínate, van a decir, ay, ella solo ha venido a trepar a Marcelo, ¿no? En ese sentido, dejó en claro que quiere dejar en alto el nombre del Perú y no quiere que le crean falsos romances con Tinelli. Mucho público peruano que me está viendo y quiero representarlos de la mejor manera. Creo que me he preparado para estar acá y no quiero echarlo a perder. Y ahí lo tienen amigos. Este ha sido un video lleno de detalles sobre las polémicas y opiniones en torno a Milet Figueroa y su participación en Bailando 2023. Espero que esta inmersión en el mundo del espectáculo les haya resultado informativo y emocionante. No olviden dejar sus comentarios y opiniones abajo, dar me gusta a este video y compartirlo para que más personas se unan a la conversación sobre la farándula peruana. Hasta la próxima y sigue disfrutando del intrigante mundo del entretenimiento. ¡Suscríbete al canal!